Te ganas la vida Barriendo las calles Parece mentira Todo lo que barres Las cosas de todos No son de ninguno Cualquiera se cree Con derecho al abuso Está feliz Siempre va riendo Está feliz Cualquiera te exige Bueno, se preguntarán Pues quién es este artista Ya no solamente con la guitarra Ni cantando Sino artista También con la escoba Nos acompañan John González y Melquiades Arauzo Buenas tardes Arrocha León Buenas tardes Y con su primer y yo sé que no último éxito Que es barrenderismo Y es que los técnicos en el servicio de limpieza de Portugalete Han colgado este videoclip que dura más o menos cinco minutos No me equivoco Lo han colgado en YouTube, en Internet Y está siendo todo un éxito ¿No? Un fenómeno casi casi de masas La gente dice Bueno, a ver ¿Quiénes son estos chicos? ¿Son realmente barrenderos? Es como un disfraz Mucha gente se pregunta de todo Melquiades Eres barrendero de profesión ¿No? Exacto Llevo 29 años barriendo en Portugalete O sea que tengo un callo ya de miedo Tienes ya, ¿no? El de coger la escoba Y de estar al agua Hecho de todo Aguantando carros y carretas Te vemos que te defiendes muy bien Cantando, tocando la guitarra Yo quiero que me contéis un poquito John Melquiades Cómo surge esta idea De, pues bueno Aparcar, ¿no? Seguir limpiando Pero limpiarnos los oídos Y ofrecernos, pues vuestro arte Contando un poquito Cómo es el día a día En muchas ocasiones duro Que tiene un objetivo Que es reivindicar Dignificar un trabajo Que ya no solamente es necesario Es que es fundamental Que es el trabajo de los barrenderos En este caso de Porto Eso es Bueno, yo no soy barrendero Esa es la trampa Yo soy realizador Y se pusieron en contacto conmigo Los barrenderos de Porto Que sí son barrenderos Y me propusieron hacer Bueno, tenían Ellos Un afiliado Que era Que es Gitarrista Es cantautor Y entonces Les comenté Que la mejor manera De sacar eso Eso es Que es el nombre Artístico El nombre artístico Que es un poquito El cerebro El que mueve todo esto Pero luego el tío Luego nos quiere salir Eso es A ver José Es un afiliado De Donosti Es barrendero Pero barrendonosti Entonces en las reuniones Que tenemos la CGT A nivel de Euskadi De limpieza Pues comentamos Pues lo de siempre Que sabe hacer cada uno Uno sabe hacer dibujos El otro sabe hacer cosillas Y este comentó Que hacía canciones Del trabajo Y entonces nos dejó Un CD Lo escuchamos Y dijimos Pero bueno Esto es maravilloso Nunca jamás un barrendero Había compuesto canciones Hablando de la hoja Del trabajo que da Entonces nos llamó Mucho la atención Y hicimos Grabamos Le dijimos A ver que le parecía La idea De grabar ese CD Hacer un montón de copias Inventarnos nosotros También en las reuniones De los barrenderos La carátula Y se nos ocurrió Que la idea Porque él ya lo tenía titulado Se llamaba barrenderismo Y digo Esto es perfecto Le ponemos la foto De un carro Con la pegatina De la CGT Y el disco para adelante Y por medio De otro compañero Que nos lo grabó A precio regalado Nos hizo las carátulas Sacamos un montón De copias Y las repartimos Entre los afiliores De limpieza Y ese fue el primer paso Solo teníamos el CD Con las canciones Para que la gente Las escucharía Pero el siguiente paso Dijimos Pues si esto Esto no ha hecho Nunca nadie nada De sacar en vídeo Y entonces yo conocí A John De hace muchos años Y le comenté Oye Si hacemos aquí Un videoclip Como hacen los famosos Y entonces John Nos guió Porque él sabe más De esto Claro Nosotros tenemos ideas Pero no teníamos Cómo hacerlo Y él nos guió Y la verdad es que Pues comentamos A unos cuantos afilios A ver si se atrevían a salir Porque hay gente Que no quiere salir José An La idea es que José An Saldría él Cantando Haber ido a Donosti Haberle grabado Mientras trabaja O con la guitarra Pero se negó en redondo Y lo íbamos dejando Porque llevamos más de un año Con la idea Yo no sé Ni lo que llevamos Muchísimo tiempo Y no quería No quería Al final dijimos Pues lo tenemos que hacer Me puse Bueno Que me puse Que fue de repente Que de repente Estabas tranquilamente Barriendo Haciendo tu jornada Y te dijeron Venga A ver Coge la guitarra Y venga Sí, sí Porque John también Ha sido padre Se nos alargó más Y un día vino Y dice Toma la guitarra Y la canción Y digo Pero si no me acuerdo de nada Y me la trajo grabada Me puso un auricular En el oído Y bueno Yo algo ya me sabía Y entre lo que iba escuchando Y que no sé tocar la guitarra tampoco Todo esto es un poco de playback ¿No? Dicho así Sí Bueno Era una idea Como el IDAP este Que se ha puesto de moda Que es el plano secuencia Y todo el mundo Está haciendo algo por detrás ¿No? Pero bueno Esto al fin y al cabo Es otra historia Hemos metido unos planos recursos Y con eso Hemos tirado para adelante Pero bueno Contáis Tanto las experiencias positivas Como las negativas Que tiene Pues una jornada ¿No? De limpieza En Portugalete Pero que podía ser Cualquier otro municipio Contáis lo bueno Y lo malo Que también hay ¿No? Sí, bueno Se ha grabado en Portugalete Bueno En Portugalete También dieron la escoba de plata Y eso es un mérito Para los trabajadores Y le grabé el plano secuencia Fue así Así todo A todo correr Es una canción Protesta Que yo creo que Pues se va a convertir En un himno ¿No? Un poquito de De los barrenderos O es lo que pretendemos O no tanto Eso dice Eso dice Nosotros también Nos ha sorprendido Tampoco esperábamos Tanta repercusión Al fin y al cabo Pues es lo que es Ellos querían Pues eso Salir Contar sus experiencias Contar sus historias Y nada Yo colgé el vídeo en Youtube Le llamé a Melky Melky Y ya está Y a partir de ahí Pues empezaron a llamar prensa Y demás Y aquí estamos Les atendemos gustosamente Al decidir hacer el vídeo clip Miramos Tiene 15 canciones El primer CD Y teníamos la idea De cuál elegíamos Para hacer el vídeo clip Y justo esta canción Nos parecía ideal Para ser la primera ¿De qué habla Melky? Pues habla Es la más sencilla Porque habla Te explica a la gente Quienes somos Eso Que somos barrenderos Que intentamos hacer Nuestro trabajo bien Contentos Y la gente Como la gente Otros compañeros Porque no es que quiera decir Que en Portugal Te pasa eso Si no Pasa en otros centros También Pues que los compañeros A veces te putean Y los vecinos Depende Eso suele ser minoría Porque la gente Se ha concienciado mucho Y la verdad es que estamos Por lo menos Ha mejorado bastante La gente Su comportamiento Entonces esta canción Es muy sencilla Y empieza diciendo eso Pues lo que somos Somos barrenderos Somos el último de la cadena Y eso Intentamos hacer las cosas bien Y Era la que nos pareció mejor Y la verdad es que Sí ha quedado bien Sí Sí Y ha gustado yo Melky Y un poquito A responsabilidades municipales El alcalde de Madrid Me habéis dicho Miquel Torres Y sé que le ha gustado La noticia que tenemos Vamos Nosotros creemos Que es una Una imagen buena Para nosotros Como trabajadores Y para los vecinos Y para el pueblo Y bueno Para todos los pueblos Porque en realidad Esto es global Lo que nos pasa En un centro Nos pasa en todos Los municipios Sí Ahora bueno Pretendemos hacer Estábamos pensando En hacer un mediometraje musical Con los barrenderos También Y bueno Con un actor Si no me equivoco Si tenemos ahí Una lista de actores Que Que parecen animados Que sabes Sí A mí Ya sabes Siempre te gusta uno más que otro Y bueno Tienes ahí ¿De Portugalujo? Yo no puedo Margen de izquierda En Tugalujo está Álvaro Ordóñez Que es amigo también Coldo Arrastia Que es santurzano Que está trabajando Ahora en Extremadura Nos gusta mucho El personaje de Ramón Barea Cuando hace de encargado En 27 horas Con Marcelo Rubio Y Antonio Banderas Y eso Ese es el personaje De encargado Que es el que Quisiéramos rescatar Del cine Y bueno Estamos ahí Pensando un poco Pues todavía Casi casi En la premisa Pero bueno La premisa la tenemos Más o menos Hablará de la dignidad Y será algo bastante tierno Musical por supuesto Porque las canciones De José An Están ahí Y van a ser la disculpa Para empezar Con toda esta historia Que ha sido La disculpa De todo esto Y ya ya estamos Escribiendo Preparando Reuniéndonos Y trabajando Un poco en conjunto O sea que esto No termina aquí Ni mucho menos No, no ha empezado Acaba de empezar Eso lo ha dicho El encargado Bueno, ¿cuándo termina esto? Hasta acaba de empezar No, porque nosotros Nosotros nos reunimos Normalmente Los afiliadores de limpieza En el sindicato Y solemos tratar Todos los temas Y ahí discutimos Qué hacemos Cómo lo hacemos Y la verdad es que Nos ha llamado Mucha gente Pues que le ha hecho ilusión Nos ha llamado Gente pidiendo Incluso ayuda Para que les echemos Una mano en el convenio Una mano en el convenio Ha gustado La verdad es que sí Yo si necesitáis Algún extra Yo me apunto Yo me apunto Yo además Rebajo mi caché A cero euros Imagínate Pues que bien Que bien Yo Por salir En el nuevo vídeo De los técnicos De limpieza ¿No? Hecho así de Portugalete Cualquier cosa Casi casi Hasta pago y todo Me llevo yo Lo que haga falta Guitarra Bueno, guitarra sí que tengo Me llevo la guitarra O lo que sea Y participo en Pues en ese segundo trabajo Este Está siendo ya Un auténtico bombazo En Youtube Y bueno Que la gente lo puede ver Lo puede visitar Y puede disfrutar Con la música Con la letra Que es fundamental También todo lo que se cuenta en ella Y sobre todo Con todos vosotros Y que más de uno Que muchas veces Sale cabreado Tira papeles al suelo Esta tal Se lo pienso dos veces Y sepa que Vosotros Trabajáis mucho Muchas horas Y que por lo menos No Un buenos días Melky O algo Hombre Lo mínimo que se pide O tener un poquito de cuidado Más que Diríamos que José An Tiene un mensaje subliminal Que es Vivir con dignidad Convivir con solidaridad Y pues predicar un poco El apoyo mutuo Y la dignidad Y el respeto Básicamente Lo dice en sus letras Por ahí Sibilinamente Pero Pero lo dice bien claro Pues John Melky Muchísimas gracias Por venir Al plató de Objetivo Vizcaya Estaremos pendientes De vuestro próximo trabajo Y contad conmigo Para lo que queráis Eso está hecho Yo me animo Salgo ahí Igual rompo la cámara Igual rompo un poquito Que Melky queda Está muy guapo Está mejor en directo Ya os lo he dicho Pero bueno Intentaremos hacer aquí Algún apaño Yo hago si queréis De encargada Reguñona O de Me pongo una peluca Y hago un poquito Como de Señora Que va con la copa Lo que queráis Y bueno Pues muchas gracias Gracias a vosotros Y a ustedes Les veo En un momento Porque si no me equivoco Vamos a Publi ¿No chicos? Vamos a Publi ¿No? Todo en pequeñas dosis Porque es como el perfume ¿No? En pequeñas dosis Pero nosotros somos Pues así de buenos Como el caviar Y estas cosas Madre mía No tenemos abuela A la vuelta Seguimos con más temas Nos vemos en el Jotio Vizcaya Está feliz Siempre va riendo Está feliz Haciendo la calle Se aprende que hay poco De lo que se llama Buena educación Aprendes a estar En boca de todos Eres cargo público Por obligación Está feliz Siempre va riendo Está feliz Ni barro, barro Ni traje, traje Ni poco a poco Ni dale, qué dale Ni barro, barro Ni traje, traje Ni poco a poco Ni dale, qué dale Ni barro, barro Ni traje, traje Ni poco a poco Ni poco a poco